Empecemos con naturalidad. A ver, como los que no me conocen, Rodrigo, yo me gusta contar cuentos, pero no me gusta contarlos, inventarlos yo, me gusta inventarlos con todo. Entonces, los cuentos que cuento yo, en general, son cuatro tipos de cuentos. Los que empiezan bien y terminan bien, los que empiezan mal y terminan mal, los que empiezan mal y terminan bien, y los que empiezan bien y terminan mal. ¡Mal! Entonces, ahora lo primero que hay que definir es qué cuento quieren que les cuente. ¡Mal y mal! ¿Mal y mal? ¿Que empiece mal y termine mal? ¡Mal y mal! ¡Mal y mal! Ahí está. Rodrigo, aunque quieras un cuento distinto, la mayoría quiere un cuento que empiece mal y termine mal. Y ahora precisamos dos personajes. ¡Yo! 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 Como hoy es el primer día que estamos grabando para el programa que se va a pasar en radio de Polonio, que se va a llamar Cuenta Conmigo, vamos a presentarnos. Ah, bueno. Este es el grupo de alumnos de la Escuela 95 de Cabo Polonio, y nos vamos a presentar. La maestra... Anet Cano... Gabriel Valente... Faculta Tatiana, me gusta hacer tatuajes temporales. Santiago López Calimara Machapis... Kimberly Daniela López Muñiz... Rodrigo Barrio... En la Barrio... Mateo Monuto... Y Kenabla, presentando este primer programa, Maricruz Díaz, con Tatu Teatro, los niños cuentan entre todos los cuentos... Y lo que queremos es que todo el mundo después los pueda escuchar. Ahí va. Esta vuelta la hacemos grabado, pero lo más lindo sería poder basarlo directamente en la radio. A ver, precisos, dos personajes. Vamos a dejar que Rodrigo elija uno de los personajes, porque recién es la primera vez que viene acá. Rodrigo, elegí un personaje cualquiera. Puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser un personaje inventado por vos. Un animal. Un animal. ¿Qué animal? Un animal. Un yaguareté. Un yaguareté. Un yaguareté como el otro día. Y otro, otro, otro. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! Por favor, por favor. Alguien que tenga los zapatos azules. Yo. Esos son botas. Bueno, está, pero son azules. Ah, no, no. Yo también los tengo azules. Pero vos ya elegiste a uno, ¿eh? Un personaje que sea... Que sea... Una bestia. Una bestia. Una bestia. Ay, no va a terminar bien. Una bestia y un yaguareté. Una bestia que se llame... ¡Ve a animar, yo! Una bestia que se llame... Destructor. Una bestia que se llame Destructor y un yaguareté. Muy bien. Bueno. Yo quería empezar por Dios. ¿La próxima? La próxima anda... Yo quería empezar por Dios. Yo quería que estuviera en una isla. Bueno. Puede empezar en una isla, no hay problema. Sí, yo quiero elegir un animal, pero... No, la próxima. Bueno, pero por ahora son dos. A ver, tenemos una bestia que se llamaba... Destructor. Destructor y un yaguareté. Bueno, entonces, empecemos así el cuento. Estamos en una selva y un animal de la selva, un animal muy importante en la selva de acá, de América, que es como el león en África, pero acá no hay león. Acá el animal más fiero que hay es el yaguareté. El yaguareté tiene un cuerpo lleno de músculos, tiene un cuerpo que termina en una boca con unos dientes muy potentes. Hablando de dientes, ayer fui al dentista y me sacó una muela y me dolió a la mierda. Fue duro, durísimo. Pero volvamos a la selva, está el yaguareté. El yaguareté está andando por la selva. Es de nochecita, es de nochecita. Y disfruta mucho de esa noche, hasta el momento en que empieza el cuento y se ve en el medio de la noche una luz muy potente. Todo lo que la selva tiene de natural, todo lo que la selva puede ofrecer en cantos de pájaros, en colores maravillosos, en gotitas que a veces caen en los atardeceres y en los amaneceres, cuando está fresco el aire, así como hoy, está húmedo, empiezan a caer las gotas de los árboles. La luz invade todo y un enorme ruido invade la selva. El yaguareté se pone como loco. Toda la tranquilidad, todos los ciervos que habían por ahí cerquita para poder comer. El río, el río. Ah, me olvidé de decirles, ¿ustedes saben de dónde viene el yaguareté? No. Fua. Tal vez. El yaguareté. Hay una... No, el yaguareté es de acá. Él dijo así, vino de África. ¿De dónde viene? De África. No, es de acá. Es de acá, el yaguareté, el jaguar es de acá. Vino a los tigas. Es de América Latina. El yaguareté, dicen los guaraníes, dicen los guaraníes, que el yaguareté en realidad es el hijo de una tribu que fue prácticamente exterminada. Y fue exterminada porque en realidad se comieron a una mujer que era madre de un semidios, de los que habían construido la tierra. Y en esa tribu, cuando ese semidios se dio cuenta, yo les voy a contar después ese cuento otro día. Cuando se dio cuenta, mató a toda la tribu, pero quedó una mujer viva y la convirtió en yaguareté. Y quedó al lado del río, por eso los yaguareté siempre están al lado de los ríos y siempre están muy enojados. Es un bicho que se enoja mucho, es muy nervioso. Y nunca hay que comer la carne del yaguareté. Yo la como. Nunca, porque quedás con una rabia arriba, es como que... Mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Yo tengo una rabia. ¿Para pelear? El tema es que el yaguareté quedó tan enojado, tan enojado por todo eso que estaba pasando, esa luz muy impresionante que estaba afectando la selva, que empezó a buscar por todos lados. Y buscando, buscando, llegó a la fuente de la luz. La fuente de la luz era como una especie de robot, grande, alto como esta casa. ¡Guau! Alto como esta casa. Ni tanto. Y que tenía, largaba un sonido muy fuerte, como de fierro contra fierro, como... Más agudo todavía. Y eso no había, tío. ¡Ay! ¡Ese! ¡Ese es el sonido! Fierro contra fierro y una luz impresionante. Y el yaguareté, cuando lo ve, se le abalanza, lo quiere destruir. Y cuando se le arrima, le quiere pegar. Y el robot, este robot, que se llamaba... Destructor. Destructor. No pasaba nada. El yaguareté no podía. ¿Por qué? Porque era de fierro. Y el yaguareté es de carne y hueso. No puede, no puede contra el fierro. Y el yaguareté le pegaba por todos lados y no podía, hasta que le sangraban las manos y no podía. Y cuanto más enojado estaba, más se lastimaba. Hasta que llegó un momento en que el destructor abre las manos, que eran como pinzas. Y aprieta el yaguareté. Y aprieta el yaguareté. Todo, todo empezó a convertirlo en una masa de fuego, porque de esos, de esa luz enorme que tenía, salía un enorme calor también, que todo lo podía convertir en fuego. Y la selva desapareció. Y se volvió el desierto de Zahara. Una pregunta, Maricu. ¿Cómo es el desierto de Zahara? Con nada, arena. Solo arena. La arena parece ceniza. Así termina el cuento. ¿Querían que terminara mal? Pues termina mal. Bien mal. No quedó nada. Termina mal, así se dice. Yo quería leer otro cuento. ¡Vamos! ¿Estás seguro que graba acá? Me parece que últimamente les va a gustar un cuento que termine bien. Cuando lo quieran. Ahora quiero otra cosa. La semana pasada, escucharon un cuento. ¿Y qué hicieron con ese material? Lo escribimos. ¿Y entonces? Nosotros trajimos. ¿Nadie se anima a contar la versión? Yo quería el cuento. De la otra. Dale, dale. Eso es lo rico que queda acá. Porque esto no se olviden. Contar, cuenta conmigo, es una forma de que todos empecemos. Santiago, ¿quién es? Espera. Espera. Cuenta conmigo es una forma de que todos contemos lo que escuchamos, lo que imaginamos, lo que vivimos y lo que soñamos. Entonces, si ustedes escucharon un cuento la semana pasada, está bueno que ahora lo cuenten ustedes para los oyentes. A ver. Ahora, Mateo. Mateo va a contar su versión del cuento de la semana pasada. Había una vez, en Cabo Polonio, volaba un hombre caño. Volaba por los lares con sus propulsores de agua. Volaba tranquilamente, muy lindo. Y de pronto, a lo lejos, se ve una nube muy negra, tirando masacotes de arena para todos lados, destruyendo casas y todo lo que había a su alrededor, a su paso. Y entonces, cuando se acercó un poco, era un gorila muy gigante, muy gigante, muy gigante. Terminaba una nube que llegaba. Y destruía todo, todo destruía. Y de pronto, aparece Valentazo, un hombre que retaba al gorila muy gigante, lo retó en una lucha. Pero el mono no tuvo piedad y lo aplastó con un masacote de arena. Chao, Valentazo. Y de pronto, se vio unos dedos muy chiquitos, muy chiquitos, saliendo de la arena. El mono miró y lo aplastó con una pisotaza. Y así quedó la arena roja. Entonces, existía solamente una esperanza, el hombre caño. Volando muy, muy rápido, muy rápido, con sus propulsores de agua, hizo arrancar el ojo del mono y se lo destruyó. Entonces, apareció Puligacito. Salió de adentro del hombre caño con una aguja. Pinchó el otro ojo y quedó ciego el mono. Quedó ciego y cayó al piso. Se lo comió. Entonces, llamaron a un yagüarete que había en un zoológico recién inaugurado, que lo había aplastado el mono. Le dio un buen pedazo del mono para que se lo comiera. ¡Viva! 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 ¡Cuenta conmigo, señores! ¡Cuenta conmigo! Entonces, está armado el programa. Ustedes escuchan un cuento y a la semana siguiente alguien lo recuenta para todo el resto. Yo después le recuento este cuento que contamos hoy. ¡Bueno! ¡Bien! Y, a ver, Elena quedó muy triste porque ella no pudo elegir hoy un personaje. Yo tampoco. Yo me siento feliz por eso. ¡Tampoco! Elena, ¿no querés contar algo cortito para que se vaya la tristeza y todos quedemos contentos? Sí, sí, hacemos... ¿Eh? No da tiempo. Rodrigo, ¿qué te pareció? No da tiempo, Rodrigo. Pues para él creo que es muy mal porque le gané. ¡Toné! ¡Ah, vau! ¿Lo que le ganaste? ¡Ton vos, wow! Mi personaje le gané. Son las 13.51. Esta parte del programa se tiene que finalizar porque los niños tienen que tomar el camión a las 14. Menos yo. Bueno, bueno. Menos un par. ¿Algún mensaje para toda la audiencia? No. No. Los que escuchen esto... No lo digas. No lo digas. Ya sé lo que vas a decir. Me dan afortunados. Ya sé. Para todos los que escuchen esto, solo quiero decir una cosa. O sea, de mi... Buen amigo. No, tío. Me cago en el que quiere chocolate. ¡Ay, no! ¿Qué quiere chocolate? ¡Ah! ¡No! ¡No quiere chocolate! Y todos los amigos quieren. Que Santiago... Está buscando novia. Pero no encontró todavía. No. ¿Alguien encontró novia en algún paseo? Santiago. Santiago. ¿No? Santiago para la escuela 19. Yo tengo algo. A ver. Para todos los que están escuchando esto, le mando muchos, 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 muchos saludos. ¿A quién? Y besos. A los que escuchan. ¿Alguien en especial? Sí. A Santiago. ¡Tú, tío! Maestra, ¿qué vas a hacer con este material? Ah, me encanta que lo escuchen todos y que la imaginación de ellos busque nuevos lugares. Eso me gusta. Entonces, a transformarnos en el lugar más mentiroso e imaginativo. Ah, se va la perrita, Gabriel. Te la voy a buscar. Bueno, si es la perrita de Mauro. Entonces, apago acá y seguimos el próximo jueves. Los jueves, Día de Cuentos. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!